¿Cuánto tiempo llevo sin hacer un puto video? Que nada Bueno gente, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llevo sin subir un video literalmente un mes Un mes sin subir un video y los últimos videos Y los últimos videos que subí Fueron básicamente de, 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 de Fortnite, ¿sabes? Que puto asco Y pues nada, a ver, os voy a traer un video Que me habéis pedido un montón antes de volver a subir un montón De videos porque quiero volver a subir videos Sí, chicos, quiero volver a subir Un montón de videos porque la verdad es que Tengo el canal muerto, muerto de asco Muerto de la risa y pues bueno, vamos a empezar Enseñándonos un poco donde, bueno Sabes que me he ido a vivir a Alemania, que estoy viviendo en Alemania Que todavía no he ido a Andorra, me pesa la mano La verdad, o sea, me la estoy agarrando así porque Nunca, o sea, llevo sin grabar un puto video Con, con la cámara de este y pesa tres cojones Y pues nada, chavales, a ver, quiero Quiero dos cositas, que dejéis un buen like aquí en este video Y la otra es que me digáis Que video queréis que grabe, que Que queréis que suba, que Retos, vlogs, que polla, porque no voy a subir Fortnite, porque no, no, no No me apetece subir Fortnite la verdad, os voy a ser sincero Y yo estoy hablando en la cocina de todo esto Bueno, da igual, que me digáis que queréis que suba y eso Y os voy a enseñar un poquito la casa Pero yo voy a ser real, o sea, no he recogido ni he tocado nada O sea, piensa, está en la cocina Obviamente, está ahí todo lleno de puta mierda Y está, está bien Bueno, aquí a la derecha tenemos la entrada De la, de la casa Bueno, no se tiene que estar viendo la mierda Y eso es el internet Y nada, tenemos por aquí un cuarto, un cuarto de baño Que es Cojones, hay un cuarto de baño, sin más Chilling, subimos la escalera Y tenemos aquí otro cuarto de baño lleno de mierda Este estaba más decente Por ahí están las Alemanias Y bueno, aquí está el Frey jugando No ha quedado de tumbado Uno de vida Y bueno, aquí está Calla, coño Aquí está el salón, tal Ahí arriba hay otra cosa Pero me da pereza subir Eso se va a quedar así Bajamos al arco Mi pie, coño, me cago en la pija Aquí tenemos la habitación de Kri Que como ya sabéis Se ha ido Por motivos personales Ya sabéis que O sea, no sé si él subió un vídeo o algo Pero se ha dado muchísimo de menos a su familia De rollo Era la primera vez que se mudaba Y mudarse tan lejos Pues se ha complicado Esta es la habitación de Dora Que no la voy a enseñar Ahí está Uy, no, que estarás la gata por ahí Y nada, esta es mi habitación Un segundo Que cierro la puerta Esa es mi puerta Abrimos la puerta Y pues nada Esta es mi habitación Que es como en plan No había tres habitaciones O sea, había tres habitaciones Y esto era como el salón Pero decidimos hacer el salón arriba Y esta es mi habitación Y bueno, voy contando un poco Todo lo que tengo Aquí tengo la ropa llena de mierda Porque yo que sé Tengo dos Hostia, esto está vacío Aquí está mi ropa Porque como ya sabéis O sea, es la única ropa que tengo Esta, esto En esa maleta Y allí debajo Que se puede meter ropa Bueno, en las chaquetas Y eso que están allí Como ya sabéis me robaron Y llevaba casi toda mi ropa En el coche Y pues se complicó Y nada Pues aquí tengo Tengo la ropa Y allí También hay aquí un espejo Es lo que veis en el streaming Está perjudicado Pero bueno Está, está chilling Aquí tenemos un sofá ¿Qué tal? Cuando vienes aquí Te sientes No me he sentado mi puta vida En este sofá Pero me lo compré Por si yo que sé Y se hace cama, ¿sabes? Viene gente a visitarme Pues tengo ahí un sofá Ahí tengo mi despensa Mi mini despensa Que es ahí Mi rincón de Está ahora vacío Solo hay monster Pero vaya, mi rincón de Mi rincón de pensar Bueno También tengo una máquina Que me la compré Al llegar Me gusta bastante El Steve Fighter Así que me compré Esta máquina La he usado bastante La verdad Pensaba que la iba a usar menos Pero la uso bastante Aquí tenemos el setup Una silla de Yasuo No me gusta el LOL No juego mi puta vida al LOL Pero vaya, me la compré Porque me gusta y ya está Ahí tengo mi mierda Lo típico Las llaves, ratones Comida Comida Eso es agua De aquí O sea, aquí se puede comprar El agua en botellines así Y me la compré Y nada Aquí mi segundo monitor Aquí de pana Como siempre Tenía uno Que era súper grande Pero le pego un puño Mi monitor principal Y nada Aquí el teclón No sé qué Mirad Mi teclón Mi ratón Lo típico Ya está El micro Que está más alto de la cuenta Porque Yo qué sé La verdad Un aire no puede faltar En ningún setup La verdad Y la cama La cama Yo qué sé Una cama de toda la puta vida Una de matrimonio Dos por dos Y además por culo Y por aquí tengo mis zapatillas Por si las queréis ver Y ya está Es que no hay nada más que deciros La verdad O sea No sé qué queréis ver Y por nada Pues ya está Hasta aquí el setup Es que yo no sé qué queréis Bueno por aquí tengo Los cables Tú verás La de cables Y no sabéis qué más contaros O los setups Es que lo que hay Es lo que hay Está bastante bien Mira Aquí tengo mi madre Mirad Aquí tengo mi madre Y yo de chiquitito Y por nada más Gente Dejar un buen like Si os ha gustado Y decirme Qué queréis que suba O sea Lo que sea Me da igual Voy a subir todo tipo de vídeos Que me digáis Que no sean de Fortnite Lo voy a subir Quizá lo que se os ocurra Me lo decís Lo voy a leer Y lo subiré Sin nada gente Un abrazo a todos Y nos vemos en otro vídeo Espero que os haya gustado Mi setup de Alemania ¡Suscríbete al canal!